Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy os voy a hablar sobre mi experiencia con la mudanza y el viaje que tienen que hacer hace muy poco con Moni. Así es que si os interesa el vídeo, quedáis a verme. La verdad que todo este proceso ha sido un periodo de nervios porque los conejos son animales muy tranquilos. Moni, en cuanto a lo meter el transportín, bien para ir al parque o para ir al veterinario, se pone muy nervioso. Y meterlo en un viaje de 3 o 4 horas no sabía cómo iba a reaccionar. Y además también son animales muy ordenados, les gusta tener sus cosas siempre en el mismo sitio. Y obviamente con un cambio de vivienda iba a cambiar todo. Y todo comenzó recogiendo sus cosas. La verdad es que me sorprendí de la cantidad de cosas que tiene Bonnie. Que por ser un conejo parece que tiene 3 o 4 tonterías, pero en realidad tenía muchísimas cosas entre el heno, la comida, todos sus juguetes. En fin, una barbaridad de cosas. El día anterior lo recogí casi todo y le dejé algún que otro juguete. Y el mismo día del viaje ya lo recogí todo. Que ya os digo, le dejé un par de juguetes y un cuenco para el agua y ya está. Luego llegó el día del viaje y la verdad es que fue un día de nervios y de tensión. Hasta que yo no estuve sentada con Bonnie un buen rato en el tren y vi que él estaba más o menos tranquilito. Yo no estuve tan bien tranquila. La verdad es que tenía muchas dudas de cómo viajar con Bonnie en un tren, en este caso en ave. Y os recomiendo, si vais a viajar en ave, que le echéis un vistazo a una entrada de viviendo con un conejo. Que ahí también nos da algunos consejitos. Y de ahí saqué yo muchas cosas para que Bonnie estuviera lo más tranquilo posible. Y el transportín lo preparé más o menos como siempre que voy al parque o al veterinario. No le puse ningún empapador porque Bonnie suele escarbarlo, incluso llega a morderlo y no me gustaba la idea de que mordiera el empapador. Así es que le enrollé su toalla, que normalmente lo suelo poner en el transportín. Se la enrollé varias veces por si hacía pis que empapara. Le metí bastante en el transportín. También le tuve que meter el comedero con el pienso porque se lo puse antes de salir de viaje. Pero no se terminó la comida, así es que al final le puse también el comedero y le metí un juguetito. Luego aparte me llevé el bebedero y también me llevé algo para taparle. Para que así fuera más oscurito, fuera más tranquilo. Y por último la llegada a casa. Os voy a dejar un vídeo de sus primeros pasitos, su primera reacción al salir del transportín. Estuvo bastante curioso. Bonnie es curioso, pero estuvo bastante curioso. Estuvo poniéndose a dos patas para mirarlo todo, incluso subiéndose a la cama para tener una mejor perspectiva. Y la verdad es que eso me tranquilizó porque no se quedó en un rincón, a zapado, con miedo o no. Él hizo como siempre, curiosearlo todo. Y ahora mismo está suelto por toda la casa porque quiero que conozca el sitio donde va a vivir y quiero que esté un poco más familiarizado con todo el entorno. Aunque él tiene su espacio con su esquinero, su sitio para comer y sus juguetes. Los primeros días de Bonnie en la nueva casa la verdad es que ha estado un poco más excitado y más nervioso de lo normal. Pero también es cierto que tenemos que contar con que van a tener unos días de adaptación a su nuevo hogar. Y también nos perseguía por todos lados, incluso si él estaba tumbado y estaba tranquilo. En cuanto nos veía pasar se venía detrás nuestra y aún hoy lo sigue haciendo. Pero creo que será probablemente algo normal dentro de su adaptación a su nueva casa. Por lo demás creo que todo va bastante bien. Ya ha elegido su sitio para descansar, que es el mismo que en la otra casa, debajo de la cama. Le encanta meterse debajo de la cama para echarse su buena siesta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Sobre todo espero que os ayude si tenéis algún viaje o alguna mudanza pendiente. Que os ayude mi experiencia. Y nos vemos en el próximo vídeo.